¡Hola amigos! Continuamos con el mejor de 5 entre Fnatic y el conjunto de Vitality World de la serie que está bonita y ya se preveía que podía ser larga. Tenemos el 1-1 en el marcador, lo cual significa que como mínimo tendremos cuarto mapa en el día de hoy. Y espérate, porque parece que está muy, muy igualada. Quizá tengamos incluso quinto partido para decidir quién avanza de ronda a Terrac en un partido que de momento más acción no se le puede pedir. Tanto en el primero como en el segundo, ha habido una cantidad de kills loca. Sí, desde luego que el partido parece que está para completa esquitofrenia en cuanto a lo que viene a ser el ritmo de juego, porque hemos tenido muchísima acción en las dos partidas. Hemos también tenido un poquito de picante con esa diana en el Carly Central, que no ha acabado de funcionar para el conjunto de Fnatic, pero en la segunda ha tenido otra actuación donde se ha fedeado una auténtica barbaridad con la Saja. Y eso que no ha tenido también, o sea, perdón, no se ha acabado corto, Vitality de oportunidades para intentar llevarse la partida con un montón de escaramuzas. Desde luego que la gente, el nivel, no sé cuánto se valorará, pero lo que viene es el entretenimiento y la acción está bastante disfrutada en una serie que recordemos puede marcar mucho el destino de tres equipos, no solamente Fnatic o Vitality, que se están jugando por eliminar y avanzar a la semifinal del sábado, sino que evidentemente las opciones de mid-season invitational de representar a la liga siguen en marcha. El que pierde aquí está eliminado también de eso. Completamente. Vamos a ver, todavía no sabemos quién acompañará a G2 a representar a Europa en ese MSI del Cablaterra, que empezará, si no me equivoco, el día 1 de mayo, que da ya muy, muy poquito. Acaba el 19 de mayo el MSI. O sea, que es un torneo que van a rusear a una velocidad tremenda porque no llega ni siquiera a tres semanas. Es un torneo intensito, la verdad. Es un torneo muy, muy, muy rápido, que desde el cambio de formato sí que es verdad que se hace mucho más intenso porque al final es todo series, mejor de tres o mejor de cinco, pero tendremos casi un poquito menos de tres semanas, donde serán, yo me imagino, no está el calendario exacto, sabemos qué día empieza, sabemos qué día a la final, no sabemos qué días hay, qué partidos, especialmente porque no están los clasificados, pero ya asumo que serán cinco o seis días de play-in, uno o dos de descanso y luego ya main event a saco, evidentemente reservando el último fin de semana para, pues, sábado y domingo que hará la final aproximadamente. Pero uno de estos dos equipos podría estar ahí o podría estar el conjunto de V10 acompañando a G2, que ya sabemos que está clasificado para Fnatic, implica llegar a la final, para Vitality implicaría ganar el split. Si no ocurre ninguna de estas dos cosas, es V10 el que va por defecto automáticamente. Evidentemente también le vale a Fnatic ganar el split, por supuesto, para estar clasificado, pero hace falta quizás un juego un poquito más limpio. Estaba ya pensando, yo no iba a que estéis viendo cómo de caótica es la partida, que de nuevo los fans de Fnatic, que quizás tenemos más volumen en la comunidad espaloblante correspondiente a los de Vitality, tienen partida tranquila. Es imposible. Es verdad. Es un equipo que, bueno, pues, está hecho para sufridores, ¿no? No hay partida tranquila para ellos, pero en esta última, por ejemplo, oye, pues, sus seguidores que sí que han podido respirar y alegrarse con una gran partida, sobre todo de la bolding, yo creo, ¿no? No hay un que han estado muy, muy acertados. A ver qué saca en este caso Vitality también, porque han salido, bueno, picks un poco raros, ¿eh? Durante la serie, esa Diana de Humanoid, el Rumble de Hailey-San, que ha funcionado súper bien. Tengo ganas, ¿eh? De ver qué más tienen preparado para hoy. El Rumble support, que cada vez va siendo un poquito más habitual, porque lo estamos viendo como posible flex, como respuesta a la Rexell en el carril superior, sigue siendo un buen personaje que castiga a los tanques en la calle solitario, lo estamos viendo emparejado con personajes como Kalista en la parte de abajo del mapa como support, porque puede hacer el all-in y luego Kalista lo recoge cuando está en peligro, o puede directamente jugarse con Varus y con los arpones marcar mucho. La Diana es algo más nuevo, que sí que he visto en el millenar de Fanplus Fenix Care, y lo he visto en las manos también de Showmaker en la partida contra T1 en la LCK. No ha acabado de salir bien, ninguna de las que he visto en el carril central ha ganado, no significa tampoco nada, es algo que se está poniendo ahora de moda porque han salido como algún que otro combo nuevo, más la perdición del liche como objeto de burst, que parece que se ha vuelto muy popular en Corea. Y hay alguna que otra cosita más por ahí en Corea, en el alto, pero que en el momento parece que los jugadores no se quieren arriesgar a sacar. Por si alguien quiere animarse a la locura, en el mismo sitio donde se ha popularizado la Diana Medio, también se está haciendo defensa de, bueno, la Rek'Sai Top, que también salió por ahí, y Xhako es la top lane AP, que no sé yo si lo veremos en competitivo. Yo espero que no, espero que no, la verdad. Bueno, está Pochipoma ahora mismo diciendo, ¿cómo? No sé, a Pochipoma le gustamos un poco en la jungla, ¿no? Que es donde se ha visto… Bueno, últimamente está con Riven, ¿no? Que no le está yendo muy bien. Es verdad, no le está yendo bien. Esto es un poco feo decirlo en un broadcast, pero tengo entendido que le va tan mal jugando que le han baneado una semana porque le han acusado de perder a propósito. ¿En serio? Sí. Y puso un tweet diciendo, de verdad que no lo hago apuesta, solo soy malo. Hostia, tío. Pero tiene, joder, tiene el streaming para demostrar que no lo está haciendo apuesta, ¿no? Luego hay gente por ahí que sigue lo hace apuesta a Terracchi y no, les echan. Ya, bueno, pero es lo que me ha llegado. No sé si era algún memillo que me he comido un poco así exagerado, pero el tweet lo vi del propio Pochipoma, así que bueno, algo será. Pero en este caso, no creo que tengamos Riven en competitivo y no creo que tengamos a nadie que vaya 0-17. Es verdad que Gilisar a veces se acerca, pero normalmente suele tener un propósito detrás. Y, por ahora, first pick de Oriana para el conjunto de Vitality, algo que hizo, por ejemplo, Fanatic en su anterior serie al mejor de tres, no fue muy buena para Humanoid en aquella partida contra Heretics. Veremos qué tal al midlaner del conjunto francés. Fanatic lo tiene claro, una composición que de momento podría acabar orientada al front to back 5 contra 5, pero capacidad de cazada si puso en el carly inferior ya tienes garantizada. Bueno, pues aparece Biai que cada vez que queda abierta parece que la vamos a tener piqueada. Turno de responder ahora por parte del conjunto francés. Vitality que tiene que seleccionar aquí dos campeones más. Lo normal, quedarse con la jungla y luego quizá la de Karris, sabiéndolo ya, que vas a tener un Varus enfrente. La Shaya podría ser una de las opciones. Ojo con… Lo van a cambiar a Xena en el último segundo. Efectivamente, Xenath & Keynes que funciona bastante bien contra las definitivas de TC de un solo objetivo, como son la de Varus y la de Biai. Así que de momento, bueno, tenemos ya un pequeño autobús plantado por parte del conjunto de Vitality. Veremos cómo de grande acaba siendo ese autobús si, por ejemplo, Fotonka acaba jugando, pues no sé, otro Malfite, como hemos visto en el día de hoy. O algo más clásico como puede ser el Orn o el Casante en el carril superior. Por ahora no tantas iniciaciones para el conjunto de Vitality y no hay tantos campeones capaces de entregar la bola para tener esa onda de choque espectacular. Sí que se puede lanzar el siluro, pero de normal lo quieres protegiendo a tus carries. Vamos a ver qué deciden hacer, porque de momento me cuesta creer que vamos a tener una partida con mucha agresión por parte de Vitality, viendo lo que han seleccionado de momento, ¿no? Campeones con mucho escalado, pero que al principio quizá… Ya, pero ¿cómo se llama la bowling de Vitality? Sí, no, eso está claro. Sí, son dos lomos. Claro, quiero decir… Sí. A ver qué es lo que quieren inventar, porque sí, tú ves esta fase de Pixivans y dices, vale, van a jugar un poquito lento, van a jugar tranquilo, van a jugar a escalar, luego te recuerdas quién está jugando realmente la partida y sabes que esto va a ir acelerado. De hecho, me da bastante miedo Highly-San con Tan Kench, ¿eh? Me da pena porque no me gustaría verle en este tipo de campeones, en un Tan Kench, pero prefiero verle en otras cosas. Bueno, el otro día tuve un Highly con Tan Kench también espectacular. Sí, es que es un tipo que con este campeón probablemente se muera 10 veces. No, pero el otro día fue en plan de, chicos, y el pavo avisó, dijo, me voy a morir abajo, no os asustéis. Y gastó la W contra la torreta enemiga para intentar sacar la placa. Me dio mal, se murió, pero si hubiera pegado un auto más se habría llevado la placa con Farreco, la verdad. Genio incomprendido. Highly-San de vez en cuando, por ahora el Rakan va a estar en las manos de Fnatic, así que, bueno, respuesta clásica en lo que viene a ser el 2 contra 2 para buscar iniciaciones, muchos ángulos para una composición de cazadas de Fnatic. Bueno, pues vamos a ver si las encuentran. De momento corresponde Vitality con, mira, frontlane e iniciación Sejuani y, ¿quién más? Atrox, puede ser la opción para la top lane. Ahí está. Foto que ya tiene su campeón. ¿Y con qué responde Fnatic aquí? Normalmente... Estábamos viendo mucho Renekton, aunque a ti y a mí no nos gusta demasiado. Ya. No está... Me creó el ZAC, va a ser ZAC. Le iba a comentar, no por el tema del matchup, que ahora mismo tampoco hemos visto mucho ZAC últimamente, sino porque Oscar Nini ya lo utilizó también en ese mejor E3 contra el conjunto de Heretics. Y además aporta algo que Rakan también te puede ayudar, pero es que todos los demás campeones de Fnatic, si quieren cazar a alguien, normalmente vas a cazar a una sola persona. Y ahí el devorar de Time Games puede ser muy molesto. En cambio, aportando un Rakan con la premura cruzando por múltiples personas o un ZAC que salta directamente a dos personajes que son inmóviles, como es el caso, por ejemplo, de la Oriana y la Senna, puede hacer muchísimo escenario levantando a todo el mundo, dándole una iniciación mucho más sencilla al conjunto de Fnatic, creando muchísimo caos en la pelea para que puedan entrar la Ari y la B a intentar rematar a los objetivos. Y además, como extra, lo ha sacado desde el último pick, desde el lado rojo, con lo cual significa que no hay peligro de Poppy y lo único que te puede cortar el salto como tal es la Q de la propia Sejuani. Sí, vamos a ver, ¿no? Como le sale esto a los dos equipos 1-1, para los que se hayan incorporado ahora mismo 1-1 en la eliminatoria completamente igualada. Recordad que es mejor de 5, así que podemos tener una tarde todavía muy, muy larga por delante. Mínimo quedarán dos mapas más y quizá tengamos un quinto hoy, quién sabe. Quizá suena Silver Scraise por primera vez en este split de primavera, que tampoco suena como muy épico, pero teniendo en cuenta que este es el segundo mejor de 5, pues bueno, tampoco había muchas opciones como tal. Aunque estuvo cerca en el día de ayer en ese B10 contra G2 porque fue de todo menos normal. Estamos teniendo unos play-offs un poquito extraños en cuanto a los mejores de 5 aquí en la LEC y está dando bastante debate en cuanto al nivel de la región. Pero al final lo que importa es quién derriba el nexo, no es el final de la partida, lo que importa, ya sabemos qué va a ocurrir, sino el cómo llegamos a este punto es la clave. Así que a ver qué equipo se marcha en el día de hoy. Estamos en el tercer mapa y el que gana aquí, por supuesto, punto de serie, es lo que queda de tarde. Pues aquí entramos a la greta del invocador para descubrir quién derriba ese nexo tan importante del que estábamos hablando. Veo unas runas sin demasiada cosa rara, sinceramente. Vamos a tener ese Barujo Hit para Noa en esta partida. Qué bien ha estado Noa en el último mapa. Es absolutamente clave cuando el coreano está enchufado, Fnatic lo nota. Se nota muchísimo, especialmente cuando está con uno de esos personajes que tanto le gustan, como es el caso de la Saiya, por ejemplo. También tuvo buenas actuaciones este año con la Kaisa. El propio jugador hacía un poco la broma de que siempre la acusaban de ser un OTP, pero de un personaje diferente según la temporada, dependiendo del equipo donde estaba también. Pero desde luego que en general Fnatic las últimas semanas ellos mismos lo han dicho en su propio contenido que no estaban contentos con el nivel del entrenamiento que estaban teniendo y que eso se reflejaba de cara a las partidas oficiales. Humanite, por ejemplo, el otro día al ganar el Eretix le preguntaron, ¿hay gente, hay equipos que dicen que tienen malos entrenamientos pero buenas partidas o al revés? Que esto es lo clásico de las scrims y la fake info. Y Humanite dijo, a nosotros no nos pasa. Si jugamos como el culo en scrims, jugamos como el culo en stage. Que suele ser lo lógico, ¿no? Lo lógico, claro. Pero bueno, no sé si es que luego la lógica no se da o hay mucho mentiroso, que también puede ser por ahí, ¿no? A ver, puede ser. Luego dices, llegas por ejemplo a un nivel internacional y dices, no, a esta región le va bien, no, a esta región le va bien, no, a esta región le va bien. Le van bien a todas. Es verdad, es verdad. Luego también nosotros aquí en el medallín de la Superliga hablamos con todos los equipos y todos los equipos van estompeando en scrims y dices tú, joder, si todos estompean, ¿quién pierde? Siempre recordaré al único equipo que me dijo que le iban como el culo en scrims. ¿Quién era? Y Monkeys. Y ese año descendieron. O sea, no te mentían, no te mentían. Claro, Monkeys tendrá muchas cosas, ¿no? Pero ahí fueron honestos. Sí. Me dijeron, vamos fatal, y a temporada. Efectivamente, fue acorde. Sí, sí. Pero bueno, luego hay otros que te dicen eso. Bueno, la mayoría te dicen que van volando antes de empezar, luego la primera semana 0-2, la segunda 0-2 y dices, bueno, ¿qué ha pasado? Bueno, ha pasado que igual resulta que estabas practicando cosas que se han quedado actualizadas o que directamente pues estás un poco ahí diciendo, no, no, vamos bien, no os preocupéis, tal, en cuanto cajen un par de piezas vamos a ir arrancando con una racha positiva. A veces ocurre, pero la realidad es que siempre tiene que haber alguien en la parte de abajo de la clasificación, siempre tiene que haber alguien que evidentemente no gane la competición porque se suele ser solo uno, salvo que pase algo muy raro. Y en el caso de Europa, de momento, últimamente, parece que es G2, de nuevo, que está esperando la final a un equipo. Podría ser el que gana aquí o podría ser B10, aunque para eso ya la LEC se tomará un descansito hasta el próximo sábado y domingo, donde tendremos los últimos mejores de cinco, hasta el split de verano, que se dice pronto, pero claro, esto ya es en junio. Eso es, queda todavía mucho, queda todavía mucho porque tenemos ese MSI de por medio en el mes de mayo. Se movía Jun desde la Boldain, tratando de sacar algo de información, veía los campamentos ya limpiados por parte del jungla de Vitality y no ha encontrado mucho más, simplemente se ha vuelto para la parte inferior del mapa. El route es bueno por parte de Karz y trabeando aquí encima de Nueva y tratando de sacar algún alma con la Senna, que por cierto no va a farmear en esta partida. Como estamos acostumbrados, ¿no? Últimamente Atlas Mundial al principio, tonada sanguina y hasta que cambiemos de parche, que de nuevo sé que mucha gente del chat estará preocupada, la persona que pagan en Riot Games para cambiar el porcentaje de drop del alma de Senna cuando farmea, ha vuelto a cobrar, volvieron a cambiarlo, lo cambiaron en el parche punto 5, la han vuelto a cambiar en el punto 7, aunque quizás tenemos acción en la top lane antes de seguir hablando de la Senna. Ojo con esto, ¿eh? Óscarín que trata de esquivar los knock-ups aquí, pero llegada Glass tiene que flashear la Q de la Sejuani. Óscarín que ha quedado muy, muy debilitado, pero al menos conserva la vida después de gastar ese hechizo de invocador. Razor que se está dejando caer por la parte inferior del mapa. Karz y que también está muy debilitado, aunque aquí debería ser yo creo complicado sacar algo, a no ser que empuje la oleada los chicos de Fnatic, que no tiene mucha pinta de que lo quieren hacer rápido. Razor dice de hecho que se va. Claro, yo entiendo aquí que lo que está pasando realmente es que Razor que está para cubrir un poco la situación y a garantizar que esta oleada puede llegar a la estructura, pero me parece que está en el lopus hacia el lado de Fnatic, que puede servir como estrategia para intentar a menos de negar unos cuantos minions. Yo estoy también pensando que es una Q de doble autoataque de Bceo y se puede morir humanoide. Ahí está, cuidado. ¡Lo veíamos venir nosotros, Terra! Pero el humanoide hoy no se ha traído las gafas. Qué mal ha estado en el primer mapa y ahora también en una jugada que estaba cantada. Es pura avaricia porque quería largar el recall, querría tener un poquito más de oro para hacer la primera compra, pero no ha querido vaquear, no ha querido gastar el teleportal y al final te vas para base, pero con los pies por delante. 400 de oro para Vitality y Jun, ahora mismo con una entrada menos grandiosa de lo esperado. Sí, Hael Isang que también saltaba hacia delante, tradeo aquí ligero en la molding cuando tan solo tenemos un asesinato. Al minuto 5 cómo ha cambiado este mapa. Mucho más relajado con respecto a los dos primeros que hemos tenido. Una barbaridad de kills. Sí que es verdad que de momento la composición de Vitality invita a eso por mucho que haya sacado la solo kill Bceo en medio, pero esto significa que es presión para tu midlaner que ha podido vaquear, ha podido comprar y volver con el teleportar y tiene directamente las botas Jonias en el inventario. Más importante de lo que parece en este matchup porque hay que esquivar el corazón de Aries y que la velocidad de movimiento que hay de diferencia entre los dos midlaners puede llegar a ser bastante importante. Lo que sí que está claro es que con el midlaner muerto Razor no se va a asomar al río ni de coña. Por tanto, significa que las tres primeras larvas son para Vitality. Douglas ha limpiado ese campamento y Fnatic de momento la cross map play normal. Hablaríamos de buscar el primer dragón de la partida, pero por ahora Razor sigue farmeando su jungla y viendo que Noa no ha baqueado, no sé si se atreverá a los de Fnatic a buscar el objetivo. Vamos a verlo, de momento hubo venido ahora sí que se está yendo para base, botas de mercurio. Para el midlaner de Fnatic ha estado un poquito dormido en esa jugada que veíamos antes. Me acabo de dar cuenta de que acaba de volver a baquear por segunda vez para completar las botas de mercurio, con lo cual posiblemente lo que esté pasando sea o lo que haya pasado en su cabeza es alargarle el back una oleada más o una oleada y media más para hacer este compra de golpe y volver a línea con el teleportar. Ha agrideado y le ha salido fatal. Muy muy mal. Ahí, ojo con el intercambio en la top lane, ya son nivel 6 los dos jugadores en esta parte del mapa, aunque Zac, bueno, salió muy bien parado tampoco del tradeo, eso sí puseaba la oleada y se movía hacia la zona del río. No sé muy bien si pondrá algo de visión o qué hará Oscar. En cualquier caso parece que lo ha visto también el equipo de Vitality. Cuidado porque busca aquí la acción, salta desde los picuchillos, es buena la entrada grandiosa por parte de Jun y ahora sí saca el asesinato Humanoid. Fanatic 1. No sé muy bien lo que estaba ocurriendo en la cabeza ahora mismo de Humanoid y compañía, pero han tenido muy claro que a Bceo había que devolverse. No tenía destello por la jugada anterior. Jun se encuentra con Douglas y va a perder mucha vida y abajo está viendo una sangría. Por eso es lo que comentaba, gastas muchos efectivos en medio para poner a Humanoid por delante y es verdad que Bceo no cuenta con teleportar, pero abajo lo que está ocurriendo es que estás perdiendo una cantidad de placas importantes. La primera ya ha caído, recordemos, hay tres larvas como tal y está no ha zoneado, ha marchado Jun a medio y se ha quedado muy tocado por la torreta, así que tiene que baquear y volver alineando. Ojo aquí, se están tradeando bastante fuerte los dos toplaners todo el rato. Oscarín que va a poder recuperar algo de vida y Fotón que va a recibir la visita de Humanoid también de Razor y es que es un 3 contra 1. Saca las alas del demonio. Tiene todavía el destello, ya no, lo ha quemado muy rápido, definitiva de Razor y aquí se va a morir Fotón. Otro asesinato más que se queda Fanatic. Otro asesinato más que se queda Humanoid. Oscar que no pierde la pasiva, al menos Fanatic compensa la diferencia de placas en el carril inferior, volviéndose a poner por delante porque no solamente es la kill, también van a ser placas para quien las pueda reclamar, que imagino que en este caso se las van a dejar a Oscar, aumentando la diferencia en farmeo, aunque no es demasiada, se acaba notando. Zach va a ser muy molesto porque DPS no hay en el conjunto de Vitality. Si llega a tener dos, tres objetos Fotón, sí que es verdad que si generas tiempo debería de poder bajárselo el Atrox, pero el resto del equipo va a tener problemas lidiando con ese moco. Vamos a ver qué pasa aquí. De momento intentaba jugar agresivo Jun, castigado Hailisan en este caso, aunque sin mayor complicación sería raro que se mataran aquí las boldings, aunque ahora ya con el nivel 6, cuidado porque podríamos tener más acción aún. Todo el mundo tiene el destello, excepto Jun en esta parte inferior del mapa. Pero insisto, no creo que debiese matarse Terra. No, yo tampoco lo creo y ahora mismo tenemos una W buena por parte de Karci. Estaba pensando porque veo aumentar bastante rápido los CS de Karci que los de Jun, no sé si es la diferencia en línea como tal, o que Karci está siendo un poquito más travieso y está farmeando con el objeto de sub, porque te puedes permitir hasta 20 minions en 5 minutos, con lo cual optimizas un poquito ahí la diferencia de dinero o, mejor dicho, aceleras los objetos de la propia Senna. Lo que sí que está claro es que quieren la presión abajo, mientras que Fnatic está empeñado en jugar, parece que hacia arriba, ignorando la boldling. Sí, de momento ha pulsado la oleada humanoide y se ha metido en la niebla de guerra, ¿no? En la parte superior del mapa, eso lo obliga a Photon a volverse prácticamente hacia su torreta y respetar. Ahora ya se muestra en la calle central y vuelve a poder tocar los minions, en este caso el toplaner. Douglas, que se está cayendo por aquí, por la calle central también. Ojo con Razor, que está farmeando su jungla tranquilamente, pero le van a poner ahí ese war para ver, ¿no? Si se acerca la midden o si decide salir y marcharse al río. Por ahora creo que la acción sería más bien pensable en la parte de arriba si quieres contestar la segunda rotación de las larvas hacia donde parece que va a jugar Vitality, porque van a respawnear ya mismo y BZ ha quitado la visión de Fnatic en la parte de arriba. Douglas ya está plantado en el río y además sale el cangrejo como premio, así que tiene dos mini objetivos. El conjunto de Vitality por ahora. Fnatic por tempo, podría buscar una jugada en medio, pero no creo que Razor se la quiera jugar al menos por ahora y que va a cruzar al mapa. Solo tiene el campamento de los golems en la zona superior, así que quizás se conforma con eso, comprobar que efectivamente se estén o no haciendo las larvas, que de momento no es el caso. No es el caso, respetan, se han quedado el cangrejo, los saberrazos ya, está Dalas colado en el arbusto donde no tiene visión el conjunto de Fnatic. Junke aparece también por la zona, Noah que está baqueando y ojo aquí porque podemos tener agresión en cualquier momento. Junke simplemente pivota encima de su compañero y se marcha para atrás, empuja la oleada a Humanoid y ahora tendrá que hacer lo propio Bceo también, si quiere anotar al objetivo neutral en la parte superior del mapa. Bastantes jugadores por esta zona. Terra, yo creo que podemos tener pa' acción. Tiene toda la pinta de que podríamos tenerlo, pero Humanoid se está marchando, creo que el teleportar no le va a dar. Me parece que todavía le quedan unos pocos segundos de cooldown, de hecho 25 segundos de cooldown, con lo cual significa que este Fnatic lo debería de ceder. Jun ahora mismo, si quiere pelear esto, está con Noah y está con Razor, pero no tiene al Humanoid, que por ahora llega tarde, la primera larva ya está hecha, es verdad que va a costar como tal. La cazada es sobre Bceo, no lo creo, tiene a Gilisan al lado y tiene el devorar. Cuidado ahí porque se estaba acercando peligrosamente a Razor, que va a tratar de robar una larva, parece que lo consigue. Ojo porque le puede costar caro, onda de choque y Razor que se muere, Garci que saca el asesinato. Ojo con Noah, cadenas de corrupción, mucho de encima de Gilisan, pero no es suficiente para acabar con su vida. De momento al menos Gilisan que va a retroceder, Humanoid que lo busca, saltando con la ultimate hacia adelante, pero no da el daño para acabar aquí con la vida del profesor, queda una larva. Si no me equivoco, podría ser la quinta de Vitality o la segunda de Fnatic. Por eso está Humanoid todavía en la zona del río, aparte de porque tiene la definitiva para asegurarse de que nadie está haciendo la típica de darse la vuelta y hacerse el campamento, pero aquí creo que Fnatic andaba muy descoordinado porque, como digo, venía Humanoid desde base, sí, pero ha entrado Razor muy pronto, posiblemente para denegar lo que iba a ser la quinta larva para el conjunto de Vitality porque lo smitea y se lo quita. Tienes que gastar el destello inmediatamente aquí, que no lo tienes, así que mala suerte, acabas muriendo y ya está. Pero, como digo, Humanoid llega ahora, el único focus viable de Fnatic es realmente el time gauge, que se pone el escudo y además le tiran el curar, con lo cual no lo bursteas ni de coña y Humanoid está buscando mantener la pelea en marcha porque venía Oscar y Nin con ventaja de tempo de la top lane para saltar al objetivo, pero como no encuentra de nuevo un encanto, significa que Vitality puede hacer el disengage. La larva, que sigue ahí, la podría buscar ahora mismo Douglas porque con el smite no dura nada, pero entre la kill y lo que te has llevado de oro, yo diría que Vitality está muy tranquilo para una composición que escala muy bien. Absolutamente igualado, el encuentro hasta el momento no hay diferencia en el marcador de oro y bueno, si escala también Vitality, yo creo que no están para nada descontentos con que la partida esté en igualdad ahora mismo. Van a limpiar aquí el guard de el tribus, Razorillón dándose la mano y jugando juntos, moviéndose juntos por el mapa, rotando ahora hacia la calle central donde van a limpiar más visión. Terra aquí quizá quieren preparar el dragón, que sale en 23 segundos, sería el primero para ellos. Tiene toda la pinta porque de momento los objetivos neutrales, el conjunto de Fanatic que va por detrás de Vitality, que tiene la opción de si quiere no complicarte la vida, puedes jugar hacia la parte de arriba, echar al moco de la torreta y jugar por las placas para fedear a tu atro, que tiene que ser importante en las peleas. Ojo, ahí llegaba la definitiva de Humanoid, no ha aplicado la suya Razor que encima de Karthi, que flasheaba justamente yo creo a máximo rango porque si no, a pesar de que había aplicado el root, yo creo que Razor hubiese saltado encima de Senna. El problema está en que si salta sobre Senna, el tank se la come y eso significa que te quedas sin engage y estás un poco en una situación donde el cooldown no te vale para nada, pero también es verdad que comerte a la W y que Humanoid del Encanto tampoco ha sido muy efectivo. Deja la jugada en la situación un poco rara, pero Bceo está en peligro. Ahí está, Bceo está prácticamente muerto, ojo con esto salta y una hora, las cadenas de corrupción y se acaba muriendo Bceo. Kill para no, arriba hay acción también, ojo con el intercambio, Skarenin que ha perdido muchísima vida, vamos a ver si se cura lo suficiente el zack, activa la definitiva también, Foton que busca la solo kill, pero no la va a encontrar al menos de momento, rota, fanática hacia el dragón, pero es que viene Vitality también para la zona, quiere quedarse con el objetivo neutral, metiendo el pecho a Karthi, Helisap por la zona y llega Humanoid desde la parte inferior del mapa, Douglas que le está zareando en el arbusto, lo sabe esto el Humanoide, que tiene que respetar aquí, saltaba Juna hacia adelante, última de Karthi, muy muy debilitada la boli de Fnatic, el dragón que ha caído, solo ha quedado Razor que está de la vuelta ahora, la cara definitiva de Sejuar en la cabeza, y mira mientras tanto Helisap lo que está haciendo, junto con Karthi, que ya ha sumado un asesinato y busca la segunda, no la va a encontrar al menos de momento, activa la S, hace invisible, pero acaba muriendo a manos de Humanoid, igualmente, es asesinato para el midlaner, Razor que de momento aguanta, Razor que puede acabar muriendo ahora sí, skill para Bceo, y Humanoid que puede caer también, no, busca refugio en la torreta, no tiene tanta suerte Juna, que va Morense y le va a dar un doble kill a Bceo, que se acaba de fedear bastante la fight. Y venía con la compañera de Luden terminada, o sea que se ha notado en cuanto a la escaramuza, se ha fedeado también Humanoid, 3-1 ahora mismo en el marcador personal, y el dragón se lo ha quedado Fnatic, pero por un momento parecía inmortal Razor, que aprovechando el firmamento desgarrado para curarse en medio de la escaramuza, golpeando todo el rato objetivos diferentes, pero llega un momento que tienes a todo el equipo enemigo en cooldown. Acabamos de ver una de las ultimates de tankens más raras que vamos a ver en la historia del competitivo, porque es una situación de decir, vale, me voy a comer a mi carry cuando la hagan focus, para irnos hacia adelante y matar a los dos. Aquí viene Gilisane y dice, un momento, Carthy, estás en peligro, perfecto, te voy a escupir delante de estos dos para que los puedas matar, y el profesor jugando a su propia manera, mientras Humanoid intentaba matar a Douglas, pero se quedaba sin el daño suficiente, gente tenía que esperar recuperar los cooldowns, ya que encontraba los fuegos tornos sobre Carthy, y este es el momento donde digo que Razor se siente como inmortal y se va curando 171, 180 al otro, pero ¿quién más va a aportar el daño? No. No está Noa en la jugada, está muerto, tiene que respawnear, y Humanoid no tiene spells ni tiene definitiva, por tanto, no tienes más maneras de jugar a esto, y significa que Vitaly te acaba limpiando la pelea. Ojo con esto, ¿eh? Porque Razor que se deja caer aquí por la parte de abajo, Humanoid que presiona la oleada, está llegando Yuna a esta parte inferior del mapa. También y Helisa, que está completamente encerrado bajo la torreta. Llega la oleada y con ello… ¿Qué hace? Un teleport. ¿Pero qué hace? Este tío, este tío, este tío, en su cabeza sonaba espectacular, teleport ahí para escaparse, pero era imposible. Literalmente todos los campeones te podían cortar eso muy fácil. Sí, que además la B tiene un cooldown de como 5 segundos en la Q, y la ARI, por mucho que tenga más en la E, lo tenía disponible, si no me equivoco. El daño de la partida, increíble para Photon, pero le está pegando una esponja, que eso es Cariñil en la parte de arriba. Lo importante para Vitaly es el hecho de que pueden llevarse este heraldo, pero Fanatic quiere pelea. Ojo con esto, viene el teleport y es por parte de humanos, y a este no se lo han cortado. Oscar Inín que está aprendiendo algo de vida, llega a las cadenas de corrupción, está pegando gratis, y esto le sale bien al equipo de Fanatic, que busca una más. Carci, cazado, Carci, enamorado y Carci muerto. Douglas que sobrevive, pero ha tenido que flashear, es una doble kill para Oscar Inín. Le sale muy bien la jugada a Terrak, al equipo de Fanatic, y ya son 1.500 en el marcador de oro de ventaja. Y que no compensa para nada el heraldo esto, porque Oscar Inín está en la parte de abajo del mapa, ha gastado el teleportar, aprovechando la oleada pulsada que había dejado su equipo antes, derrotar al heraldo, y tiene de molero, o sea, que cuando salgamos de la repetición, posiblemente sea primera torreta para Oscar Inín en la parte de abajo, y Bceo, que no sé si ha sido miss click o disrespect, porque se ha puesto a pegarle a los frutos de miel del río cuando estaba Zach cargando el salto, y creo que tenía visión, con lo cual lo cazan, pivotan, cadenas de corrupción si es necesario, y que se muera la Oriana, que es el miembro con más dinero del conjunto de Vitality. Luego se lleva una doble Oscar, y ahora mismo, pues nos ponen a caer, celebrando, que para eso le paga el conjunto de Fnatic. Bueno, pues estaba celebrando, aunque no se le veía mucho, con el monitor 5-8 en el marcador, tenía que celebrar, porque la ventaja para Fnatic es un poquito más grande, que hace apenas unos minutos, son 2.500 ahora mismo en esta partida, y es que ha caído también la primera torreta, es la de la bolding, a favor del conjunto de Fnatic, lo cual les da más ventaja aún. Sí, desde luego, y estamos hablando de que de normal el heraldo te da 200 de oro, más la posibilidad de una torreta, y ahora mismo, contando que te has dado 3 kills para eso, y la primera torreta en contra, no te sale a worth, ni de broma. Da igual cómo hagas las mates. Cuidado. Vamos a ver qué pasa aquí, de momento Manu, que va a fallar el corazón, y la oleada que trata de limpiar la fotón, para defender su torreta. Parece que lo consigue, de hecho, y aquí alrededor de la calle central, vamos a ver qué sucede, porque claro, Razor se está intentando meter, para limpiar un war, pero es que venía todo el equipo de Vitality, vienen los 5 jugadores, se persiguen aquí a Razor, la onda de choque, la esquiva bien Razor con la Q, saliendo del rango, de la definitiva de Bceo, que ha rotado desde la Bolin, para hacer eso, y mientras tanto, Oscar está empujando abajo. Y no solamente eso, sino que además es un cool tan importante, engastado, es la onda de choque, súper clave, y el conjunto de Fanatic, podría, si quisiera, jugar hacia la parte inferior del mapa, para buscar el segundo dragón de la partida, para ellos. Es una grieta de océano, no lo hemos comentado, como la pille Fanatic, suerte bajando al Zac, pero por ahora parece que prefiere la torreta. Cuidado con esto, quieren acabar con la vida de fotón, refinitiva de Razor, llega a Jun también, estos van de la mano todo el rato, incluso en la ultimate de Karce, aquí para proteger a su top laner, Charm es bueno, pero el daño no es suficiente, para acabar con la vida de Atrox, Razor que salta, hacia el lado contrario, a su propia base, vamos a ver cómo escapa de esta, el jungla español, yo creo que va a simplemente intentar ganar algo de tiempo, porque está completamente acorralado, salta encima de Karce, le quita la mitad de la vida, llega a los refuerzos, ojo con esto, porque Razor ha esperado al guardaespaldas, apareció Oscar, y ni saltando desde la nada, la ultimate es muy buena de Oscar, Razor que vuelve a entrar, y está recibiendo una palija, Flasiano hacia adelante, se va a llevar a uno, y no va a poder sacar más, al menos de momento, le corta a Douglas, el salto a Oscar y Neil, el Charm es perfecto, ¡qué bonito lo ha jugado Manoid! Y llegaba la flecha, Noah que acaba con Bceo, el root de la escena va a ser bueno, pero no va a salir para nada, son dos kills más para Fnatic. Tiene una diana Fnatic encima de la espalda de Bceo, que es increíble, porque con él ha empezado el darle la vuelta a la teamfa, y además un encanto nuevo bajo la torreta, es lo que sella su destino, este dive en la top lane, que se le envenenaba muchísimo al conjunto de Fnatic, y yo creo que en una primera instancia, Razor que ha dicho, mira, iros vosotros, yo estoy muerto, voy a intentar ganar tiempo, y ha dicho, ojo que nos damos la vuelta, ojo que la ulti de Sejuani se va el aire, ojo que ha encontrado a Karci, salta Zag, porque con la ella, con unos cuantos puntos, es brutal, aquí tiene destello Bceo, pero no lo quiere gastar, gasta el cronómetro, cuando ya le ha pillado el Zag, le deja en una posición complicada, y tiene que gastar el destello, pero igualmente el rebotemos, se lo lleva puesto, e intenta aguantar Gilisan el máximo tiempo posible, Leraldo tiene pinta de que no va a ser muy bueno, ahora mismo, para el conjunto de Vitality, y mientras tanto, nos quita la repetición, porque hay más acción, han pillado a Karci, cuidado, uy, 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 el corazón empata, y aún así, fíjate el daño que ha hecho lo Manoviden, encima de Karci, se lo ha comido Gilisan, W para ponerlo a salvo, o al menos eso en su cabeza, porque no sé si va a salir de esta, el corazón lo buscaba Monadie, después de quemar el destello, y ahora levantan a Gilisan por el aire, ojo aquí, porque llegan las cadenas de corrupción, Gilisan que está muy muy tocado, Gilisan que se puede acabar muriendo, el escudo es perfecto, y otro charm, como está Humanoid, ahora empezó dormido Terra, pero en las peleas no falla un corazón, vamos a ver que puede rascar Vitality, porque la primera torreta de top, ya la han tirado gracias al heraldo, y Fotos lo ha conducido hasta la segunda torreta, tienen muchas larvas, cuatro al final, pero está rotando todo Fnatic, ojo con esto, porque Karci se los ha encontrado, son tres jugadores intentando cazar a Karci, Razor que ha entrado completamente solo, y es que estaba Douglas también, y esto no lo sabía, el equipo de Fnatic, Razor que se va a acabar muriendo, salta con ultimate, se cura, y no lo pueden matar, no te creo, otra que se va a quedar, llega el tele por el apoyo, pero aquí están los cinco jugadores de Fnatic aquí, Douglas, que se muere también, Haili San que ha llegado, pero muy muy tarde, aparece ahora MC Onda, de choque espectacular, pero no va a servir para absolutamente nada, los van a limpiar Terra, Fnatic, que quiere estar en la siguiente ronda, van a hacerse un ace, y ojo porque acaba de salir el Baron Ashor, y se lo van a quedar también. Minuto 20 y catástrofe absoluta para el conjunto de Vitality, que estaba buscando darse la vuelta, buscaba ser greedy, quería la torreta de Tier 2, y le ha sacado Photon, pero ni mucho menos puede compensar esto, Douglas aparecía para molestar a Razor, pero la vida de Karci está prácticamente reventada, y aquí el firmamento desgarrado, un autoataque, 265 de vida, Razor que aprovechando los cooldowns, cecean a Photon, lo acaban matando, todo el mundo de Fnatic contra Douglas, hasta que llega Oscar, que directamente anda encima de Karci, hasta que le pega la cum, mientras su equipo revienta a Sejuani, llega a Gelisanco en el teleportar, demasiado tarde, y le anda de choque de Bceo, que venía andando desde medio, no vale para nada, por mucho que sea 3 o 4 personas, demasiado tarde, para darle la vuelta a Vitality, y Fnatic sabe que con esto, posiblemente tenga la partida, y el punto de serie en sus manos, son 7000 leones de ventaja de golpe, a minuto 21. Qué barbaridad, qué ventaja que tiene Fnatic, ahora mismo para poner el 2 a 1, en el marcador, y remontar esa primera victoria inicial, del equipo de Vitality, la verdad que ha jugado un primer mapa, muy muy loco, pero con mucha ventaja la que ha acumulado, y a partir de aquí, bueno, Fnatic parece que ha despertado, y quiere al menos, forzar la ventaja para el cuarto, quién sabe si será el último, ojo con Oscar y Nin, no lo están viendo, está cargando el salto, salta Oscar ahí, pero de nuevo John, con la entrada grandiosa, y un marín con el flanco de Cristo, para sacar un asesinato, Noa que se ha quedado otro más, y quiere otro, encima de Hailey-San, lo va a conseguir, es una doble kill para el coreano, el corazón que impacta, cómo está el humanoide, han cazado a Fotón, que se daba la vuelta, encima de Oscar, le salta la pasiva, es una triple kill para Noa, y Douglas que se muere también, los han barrido, te recomiendo esta Fnatic ahora mismo, caen la torreta de medio, y la segunda diría, que se la van a poder llevar también, tienen el dragón disponible, lo tiene absolutamente todo. Hace mucho rato ya que está el dragón disponible, pero Fnatic la ha ignorado hasta ahora, pero se han hecho Ace, Nashor y otro Ace, con una cazada increíble, en el carril central, porque ha gastado una onda de choque, y vece a dos personas, a costa de exponerse, y Jun lo ha visto claro, en canto de la premura, con la W a dos personas, y a partir de ahí jugamos la teamfight, la pinza era muy inteligente, por parte de Fnatic, humanoide en la parte de arriba, el zaque en la parte de abajo, se divide los efectivos, golpea la premura, sobre precisamente Senna y Oriana, que no juegan la teamfight, no capa a los dos, ya desde que caigan al suelo, a los dos carries, el daño de Ari los ha reventado, y para cuando aparece Foton al teleportar, compañeros, hoy es un 3 contra 5, que no tienes ninguna esperanza de ganar, se revuelve, y creo que es la primera vez, que Zax pierde la pasiva, en lo que vamos de partida, que ni mucho menos, consuela Vitality, Fnatic ha diviado hasta la torreta de inhibidor, con la primera todavía intacta, y ha conseguido derribarla después de esto, segundo dragón, como tú comentabas, ya la diferencia es casi 11.000 de oro, 4.000 de ventaja para Nova, 2.500 para Omanoy, que solo ha muerto una vez, y ha sido en ese nivel 3, que se ha emparado completamente, y se ha muerto bajo la torreta, a partir de ahí, oye, han salido el monitor, Terraki, qué partida que está haciendo, con la Ari, tiene mucha pinta de que esto se va a terminar muy pronto, y será la victoria para Fnatic, y que en el caso ese, nos iríamos a un cuarto mapa, donde Fnatic yo creo, llegaría bastante reforzado, después de ganar los dos últimos. Sobre todo por la sensación, de que este es posiblemente, el mapa más contundente, de lo que llevamos de tarde, luego ya veremos, que tiene Vitality en la libreta, que querían bajarse el barro, en la partida anterior, y Razor tiene ganas, por acabar. Tiene muchas ganas, cuidado, porque salta con todo aquí, el jungla español, flashe ahora para afuera, y es que el demonio, le estaba dando con la espada de la cabeza, y se puede morir, salta Oscar Ingrid una vez más, así humanoide, está haciendo lo que quiere, es una doble kill para el humanoide, que busca la triple, el corazón que es perfecto, encima de Senna, sigue jugando agresivo, y sigue sumando asesinatos, es una triple para él, quiere la cuadra kill, ese corazón si lo falla, el profesor que salta, pero es imposible, se muere doble kill para Noa, y ahora sí, punto y final de la partida, otro ace más, para el equipo de Fnatic, que va a cerrar en 24 minutos, por la vía rápida, este tercer mapa de la serie, ojo, porque Fnatic está a tan solo uno, Terrak, de avanzar de ronda, 26 kills para Fnatic, en una partida de 24 minutos, donde han conseguido 3-6, prácticamente consecutivos, a minuto 19, hasta el 24, para acabar por la vía rápida, Vitality, que no está fuera, y tiene derecho a escoger mapa, en el cuarto de la serie, pero el punto de serie, es para Fnatic, que está a un nexo más, a un mapa más, de medirse contra B10, y de volver a plantarse, en unas semifinales, de la ley, que el trabajo no está hecho, pero desde luego, si uno de los dos equipos, ha dado más la cara, en este tercer mapa, tienes que dárselo, a Fnatic, porque la primera, se la ha llevado Vitality, partida, poquito peleada, segunda, duelo en el barro, increíble, más de kill por minuto, no has afedeado una barbaridad, y en este tercero, realmente, alguna jugada en el le hemos visto, algún momento de PC, sacando alguna kill, hemos visto, pero la realidad está, en que cuando Fnatic, ha puesto la delantera, no la ha soltado, y has no vuelado la partida, muy pronto. También hemos estado, a más de kill por minuto, aquí en este tercer partido, de la serie, con mucha, mucha acción, vengo prácticamente, sin voz, de la final de Superliga, y estoy sufrido, Terrac, en un partido, que como digo, está muy, muy interesante, y yo creo que muy divertido, para el espectador, donde no sabemos, realmente, quién va a llevárselo, porque es cierto, que las sensaciones, en estos dos últimos mapas, favorecen a Fnatic, pero también les conocemos, y igual ahora Fnatic, bueno, pues sale Cruz, en el siguiente mapa, y pierden por la vía rápida, y vamos al quinto, no se sabe. Yo lo que quiero ver, es el planteamiento, del conjunto de Vitality, porque al final, me ha sorprendido, el hecho de que digas, vale, tenemos una serie, que está siendo muy rápida, tenemos una serie, que está siendo rápida, en el sentido de ritmo de juego, no de tiempo de partida, tenemos una serie, donde se está pegando mucho, los dos equipos, y la lectura es, voy a sacar, un autobús, o prácticamente un autobús, voy a sacarse Juani, Orianna, voy a sacar Senna, y voy a sacar Tan Kench, es algo que me ha llamado, mucho la atención, porque pensaría, que quizás, en este tipo de serie, tú tienes la lectura, de decir, vale, igual priorizamos algo más, como Saya Rakan, o Zeri Rakan, supos que puedan ser proactivos, y Alecaries, que puedan seguir, esas iniciaciones, para generar un poquito, más de acción, y con algo milenial, también, por ejemplo, ya vimos a, no sé si fue Bceo, con el Silas, pero sí que hemos visto, aparecer este campeón, últimamente, y que puede llegar a hacer, bastantes cosas bonitas, o desagradables, dependiendo de si eres fan, o no del equipo que las recibe, pero la situación, es que yo me esperaba, algo de Draft más, buscando la proactividad, y las escaramuzas, aceptar ese estilo, tan loco, que al final, también es lo que le sirvió, a Vitality, por ejemplo, para Maldaño Skoy, fueron partidas, muy mecánicas, muy de peleas, muy de bajarse, todo el rato, las teamfights, y no tanto de, vamos a sentarnos a escalar. No sé si buscarán eso, de hecho, en el siguiente mapa, que puede ser el último, de la serie, porque en este, la verdad que no les ha salido, absolutamente nada, un partido que ha estado igualado, hasta el minuto 15 aproximadamente, y a partir de ahí, se rompía a favor de Fanate, que ya no soltaba la ventaja, absolutamente nunca, y eso que, sobre todo, ya te digo, Manolita empezaba muy dormido, se moría ahí en la fase de líneas, cosa que no debería pasar nunca, realmente, en este matchup, y bueno, pues luego, la verdad que ha estado, absolutamente intratable, en las peleas con la Ari, muy, pero que muy bien. Que ha sido una partida curiosa, porque estábamos viendo la gráfica de oro, que hasta el minuto 15, más o menos, estaba la cosa igualada, y luego ya Fanate ha empezado a acumular ventajas, pero en el early game, hemos tenido la solo kill de Oriana en medio, que dices, raro esto que acaba de ocurrir, hemos tenido las cuatro primeras larvas, que no han sido seis, porque mira, ha habido una escalamuza, pero has matado a Rafford, o sea que, un worth para el lado de Vitality, han tenido también el primer dragón de la partida, han hecho esa rotación abajo, donde Noah se quedaba solo, y la han castigado con dos placas, para Senna Tankens también, y los primeros diez minutos de partida, bien, ok, bastante guay, pero en una composición que quiere escalar, el problema ha sido luego, que Fanate ha conseguido, por todas las peleas que estaba buscando, no se han cubierto bien los flancos, han entrado, o bien Ari, o bien el zag, para molestar a la backline, y han encontrado las escalamuzas, y los objetivos sobre todo, porque no estaban iniciando sobre Sejuani, o sobre Tankens, estaban encontrando principalmente a Oriana, todo el rato. Vitality ha perdido, por cierto, desde el lado azul, y no sé, qué elección de lado habrán hecho, para la siguiente partida. Creo que el lado azul. ¿El lado azul también? Creo que el lado azul, pero no estoy 100% seguro, ahora nos lo confirmarán nuestros compañeros de realización, pero puede que me equivoque, o sea, también te digo, yo creo que es más el planteamiento, que lo que es el lado, al menos por ahora. Sí que es verdad que a lo mejor dices, oye, vamos a ir al lado rojo, dar counterpick a foto, vamos a jugar a través de eso, porque ha jugado muchos carries durante estos play-offs, o quizás buscas, no blindpickear a Oriana, para que un manovide, no sea tan cómodo lo que sea, lo obligues a blindpickear, y que si no tenga algún counterpick, se sienta cómodo. No sé cómo lo va a querer plantear el conjunto de Vitality, pero desde luego, mira, nos confirma que sí, efectivamente, se va a Vitality al lado rojo. Sí, nos lo acaban de confirmar, así que van a cambiar, al menos, esa parte del planteamiento, se van a ir al lado rojo, veremos si se adaptan también en cuanto a los campeones, eso está por decidir, y está por ver el siguiente mapa de la serie, el cuarto, que puede ser el último o no, a la vuelta de la voz, chicos, hasta ahora. ¡Gracias!